Música Bueno, este es un mensaje muy especial para todos mis clubes de fans que gracias a Dios tengo regado por muchos lugares, por muchos países que tantos años vengo viajando y recorriendo gracias a todos ustedes por ser incondicionales conmigo por a veces viajar muchos kilómetros para llegar a la ciudad donde uno está en concierto por sus manifestaciones de cariño, por sus cartas, por sus lindos mensajes estamos acá en la ciudad de Buenos Aires haciendo la sesión de fotos de tapa de este disco nuevo un disco que me tiene con mucha expectativa, con mucha ilusión hace dos años que vengo trabajando en este disco tiene una dirección artística nueva y distinta y con mucha expectativa de que estas canciones lleguen a ustedes y que pronto las podamos disfrutar juntos un abrazo grande a todos, buena vida y nos vemos pronto Soy Diego Torres, estamos en Buenos Aires para compartir este especial no se lo pierdan, quedate ahí tal vez será mejor, tal vez que no vuelvas a llamar no se recuperarte o escapar estamos en el CETAI, en otro estudio de Miami suena muy bien y realmente trabajamos muy a gusto perfecto, perfecto grabando unos bajos, unas percusiones arrancamos a meter las voces metimos cuatro, cinco cinco voces metimos estamos muy bien, estamos contentos suena bárbaro Hola amigos, soy Diego Torres y mi disco nuevo se llama Distinto y realmente tiene mucha pasión y mucho compromiso en estas canciones y cuapas luminoso el nombre Guapa viene de una perra que yo tenía y Guapa habla sobre los Ángeles de la guarda la canción que está sonando en la radio que tiene un buen mensaje Así que que disfruten de este disco Tanto como he disfrutado yo haciendo Mis amigos, seguimos acá Y ahora viene lo mejor ¿Por qué lo mejor? Porque es el mío, si no lo digo yo ¿Quién lo va a decir? Esta es mi canción nueva Se llama Guapa Y espero que disfruten de este video Buena vida, gracias a todos Por compartir este momento juntos Bye bye Hay muchos temas en la cabeza de un músico Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y deje de reír Y como un ángel cuidarás de mí Cuidarás de mí Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y deje de reír Y como el viento que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sienta bebé Como un ave que no va en el vuelo Sé que no voy a caer Y sé que voy a verte de nuevo No sé Para decirte cuando te quiero Saber Que cuidarás de mí Cuando me pierda y deje de reír Y como el viento que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sienta al revés Un ave que no va en el vuelo Sé que no voy a caer Oh, no, 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 no Oh, no, no, no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias.